Pedro Muñoz al día, un espacio de entrevistas en el que tú eres el protagonista. Con lo cual, bueno, pues aprovecharemos para un montón de cosas este mismo fin de semana, además, para disfrutar con una gran obra de teatro que vamos a tener la oportunidad de visualizar y de disfrutar junto con Raquel Muñoz del Olmo, Cinco Horas con Mario, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de nuestra Junta Local de Pedro Muñoz. Y con ellas vamos a hablar, en primer lugar, con algunas de las representantes que tenemos de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Están por aquí Lola y Tere. Muy buenos días. Bienvenidas a las dos. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, este mes un poco dedicado, bueno, un poco no, en todo su esplendor, dedicado, en este caso, a la enfermedad del cáncer de mama, ¿verdad, Lola? Ya que, bueno, pues la jornada que conmemora ese día, el 19 de octubre, pues también tuvimos un montón de actividades, ¿verdad, Lola? Hola, buenos días. Pues sí. Este mes se dedica entero, prácticamente todos los días hay eventos en toda la provincia y se dedica al cáncer de mama durante todo el mes. Entonces, nosotros elegimos el día 19 con unos eventos haciendo yoga, haciendo una relajación. La gente le gustó mucho. La gente que pudo asistir porque no tuvo miedo a salir al frío, la gente se fue contenta y tuvimos una gran aceptación con esta nueva iniciativa que hicimos de yoga. Bueno, pues sí, a pesar del mal tiempo, bueno, pues la gente acudió para disfrutar de esa jornada y de lo que se trataba era de colaborar, ¿verdad? Porque la venta de dorsales estuvo muy bien, ¿verdad, Lola? Pues sí, hubo una venta de dorsales de casi 190. Bueno, casi no, 190. 190 dorsales. 190 dorsales y si la gente se hubiera animado a bajar, pues había estado la plaza llena. Eso es, bueno, tuvimos yogas, tuvimos relajación, tuvimos masajes relajantes, todo era relajante, ¿verdad? En general. Y, bueno, pues se trataba también de pasar una jornada y una mañana, pues juntas, juntos, en torno a ese beneficio, en este caso, para la Asociación Española contra el Cáncer. Y, bueno, pues Raquel, en verdad también se ha prestado a colaborar con vosotras, ¿verdad, Lola? Sí, aquí está ella, con una obra de teatro que nos ha ofrecido y en la que nosotros aceptamos todo un bienvenido todo. Por supuesto, que todo lo que sea será bienvenido, ¿verdad? Todo, todo. Igual que cualquier ayuda y colaboración que, bueno, pues que solamente tienen que ponerse en contacto con vosotras, ¿verdad?, para cualquier cosa. Exacto, solamente con ponerse en contacto con nosotras. Si se puede hacer, está en nuestras manos, no es algo que nos estén pidiendo. Entonces, claro, lo hacemos perfectamente y para esta causa. Por supuesto. Y, bueno, pues en este caso, pues con la obra de teatro, Cinco horas con Mario, saludamos ya a Raquel. Muy buenos días, bienvenida Raquel. Acércate al micrófono, lo más que puedas. Y, bueno, como decíamos, con esta obra, Cinco horas con Mario, que ya la hemos visto representada aquí en Pedro Muñoz y que vuelve, porque, bueno, pues nos apetece también recordarla, ¿verdad, Raquel? Sí, sí, sí. Más que por otra cosa, lo que me ha ofrecido Mabel es un nuevo proyecto que estoy haciendo en mi vida. Entonces, lo que quería hacer es, en esta obra, para actos benéficos. Me estoy ofreciendo a nivel comarcal o donde me salga para ayudar a alguna causa, algún fin benéfico, social, lo que sea. Entonces, aquí he empezado en mi pueblo, primero mi raíz y luego ya, pues un poco, donde me llamen, claro. Donde te precisen. Sí, sí, pero siempre para actos benéficos. Eso es. Es lo que quiero hacer. Es una obra que ya pudimos disfrutarla, lo comentábamos antes, a mi micrófono cerrado, hace unos seis años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que la estrenaste por primera vez. Sí, sí, sí. La estrené y, bueno, gustó bastante. Además, porque es una obra muy cultural. Es la historia de España desde el inicio de la República hasta los años 60. Entonces, la hacen en versión más humorística, que parece otra cosa, pero luego es, ahora que nosotros ya vemos otra perspectiva de vida, pues la ves como vivían esos años, como era la gente de esos años, aunque todavía, pues hay cosas que ahí todavía tienen que crecer. Por supuesto, claro que sí. Pero es bueno que veamos la obra para darnos cuenta y ayudarnos a mejorar como personas. Y también a visualizar un poco más también el cambio de esa España de los años 60, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como por suerte hemos avanzado, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, sí. Además, es una obra teatral, podríamos decir que la más famosa de Miguel de Libes, ¿verdad? Sí, 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 es una de las más famosas. Y, bueno, en Madrid es que estuvo muchos años por, yo creo, por su nivel cultural que tiene en todo. Si es que parece una cosa que yo cuando la vi digo, madre mía, qué papelón. Pero luego ya te vas metiendo, te vas introduciendo y ves la historia tan grande que tiene, tanto históricamente como personalmente, todo lo que hay ahí encubierto. Bueno, es que Miguel de Libes es estupendo. Lo ha hecho en plan muy fino, muy elegante, para llegar al punto clave del ser humano. Eso es, sí. Bueno, difícil de interpretar, ¿verdad? También, Raquel, porque, bueno, te encuentras sola en el escenario, ¿no? Sí, sí, sí. No tienes nadie que te pueda echar un capote, ¿verdad? En el momento que se te pueda olvidar el papel, por ejemplo, ¿verdad? No, no, no. Pero, bueno, ¿sabes qué pasa, Mabel? Que a mí me gusta mucho la historia. Y me gustan esos años. Yo cuando era, cuando vivían mis abuelos, que en Par descanse, que esta obra también se la quiero, dentro de mi corazón se la quiero dedicar a ellos, yo era muy curiosa cómo vivían, cómo eran, cómo, qué hacían en su día a día. Y esta obra, por eso, me la he introducido también, porque me gusta, me gusta cómo vivían, cómo eran, las injusticias que había, y que no podían hacer nada, porque era lo que había y ya está. Y entonces, por eso me he introducido tanto en esta obra. Bueno, aunque ya la tienes muy mascada después de tantos años convivir con esta obra, imaginamos que la preparación y la dedicación ahora mismo se centra en eso, ¿verdad? Sí, además de verdad. Esa es la mayor preparación que tienes en estos momentos en tu cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la estoy disfrutando un montón. Por eso, animo a todo el mundo que, con esa empatía que yo me he ofrecido a ese papel, quiero que todo el mundo lo haga. No por mí, lo quiero hacer por la Asociación Contra el Cáncer. Eso es. Creo que todos, todos merecemos un poco de ayuda, de consuelo, ser más humanos hoy en día, que es lo que yo me ofrezco y me estoy ofreciendo a esta obra. Ser un poco más humanos y no tan máquinas. Eso es. Bueno, pues esa reflexión con esa invitación para que asista todo el mundo este próximo sábado y que no se lo pierda nadie, ¿verdad, Raquel? Que están todos invitados. Sí, sí. Para mí, bueno, encantada. Porque lo estoy haciendo con todo el amor del mundo, con todo lo que puedo dar para que la gente se divierta, para que la gente lo pase bien y trate, yo qué sé, como que se vayan con un dulce, buen sabor de boca, perdón. Y, bueno, para mí que vayan, que vayan a colaborar, sobre todo. Solo pido eso. Si no pueden ir, pero por lo menos que colaboren. Eso es. Que se ayuden. De eso se trata también. Muy bien, muy bien. Bueno, pues imaginamos que, bueno, en tu cabeza seguramente habrá otros más proyectos, muchas cosas. Sabemos que también estás con el taller de teatro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, por ahí también preparando cositas que seguramente tendremos la oportunidad de veros, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que quiero. Estoy ya preparando para el taller y más adelante empezaremos. Todavía no está confirmado, pero sí, seguro que empezamos. Y con toda la ilusión. Muy bien. Yo lo que pueda dar y ofrecer para los demás, pues, como cada uno tiene, su pequeña luz. Eso es. Bueno, pues en este caso también ofreciendo, pues, su arte en este caso, su arte en el escenario, en el teatro, para, en este caso, para ayudar y acompañar también a la Asociación Española contra el Cáncer en este mes, que está dedicado en exclusiva a esa enfermedad del cáncer de mama. Y, bueno, pues, ya solo queda recordar la venta de entradas. Lola, Tere, las se pueden conseguir a través de vosotras incluso también, ¿verdad? Sí, sí. Todas las entradas las hemos repartido. Incluso Raquel también tiene. Sí, Raquel también tiene. Bueno, claro. Entre todas estamos intentando venderlas, pero vamos, que también va a haber allí en el centro cívico, que la pueden comprar durante toda la semana. Sí. Hasta el jueves. Y entonces allí también en taquilla. En taquilla también habrá. Eso es. Bueno, recordamos que el viernes es festivo, es día uno de noviembre. Y, bueno, pues no estará abierto el centro cívico, pero vosotras las lleváis encima siempre. Nosotras siempre. Entonces, en el caso de que surja y os vean, pues que no se corten, ¿verdad? Y os pidan una entrada por un precio simbólico, que son tres euros, ¿verdad? Sí, sí. Y qué mejor plan para un sábado por la tarde por solo tres euros y encima disfrutando del buen teatro, ¿verdad? Claro, claro que sí. Además de verdad. Bueno, pues Lola, Tere, Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestros estudios y, bueno, pues os animamos a que, por supuesto, tú, Raquel, sigas trabajando con estas ganas y esta ilusión. Y a Tere y a Lola, por supuesto, también con esa gran labor que hacéis a través de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Mira, yo quería agradecer a Raquel, sobre todo, por esta iniciativa que ha tenido y para poder seguir haciendo, que podamos seguir recaudando dinero de alguna manera. Y yo también quería agradecer el día 19 porque, aparte del ayuntamiento, el patronato, los monitores que estuvieron con nosotros, también se implicaron las peluqueras, estuvieron con las huchas en sus establecimientos y nos ayudaron también un montón. Así que desde aquí les quiero dar muchas gracias también por esa iniciativa que tuvieron de coger huchas. Por esas huchas y porque, además, imagino que durante todo el año ese pelazo que nos cortamos algunas veces, ¿verdad? Que están encantadas de recogerlo también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además que cada vez estamos recogiendo un poquito más y nos encanta, nos encanta que la gente colabore hasta con eso. Hasta que nos den su pelo para poder hacer pelucas. Muy bien, estupendo. Pues, Raquel, ante todo, también gracias y felicidades. Felicidades que nos han chivado que hoy es su cumpleaños. Así que, felicidades también de celebración con ella. Pues, Lola, Tere, Raquel, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Vale, gracias a ti, Mabel. Gracias a ti. Gracias.